José sabía que no puede ser, que esos amores no pueden durar y que la vida es así, que te da solo pa' quitarte y así arrancó para algún callejón, mirando nada, escuchando un adiós adiós a todo placer, que te saque de la amargura el mostrado ya no aguantaba más, de todo un callo y de pie por la fe que tiene el que se cayó, para levantarse de nuevo ya no había letra, pasó caminar, amanecía y la fe